¡Hola a todos un día más al canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal Encontré principalmente DIYs. En el día de hoy os traigo 5 propuestas para hacer vuestras propias sandalias Vamos a hacer 2 sandalias muy fáciles porque son de customización y otras 3 más elaboradas porque haremos las sandalias desde cero A mí personalmente las 3 ideas me encantan, así que no me río más y empecemos con el vídeo Este vídeo he decidido empezarlo con el DIY más fácil y es que vamos a customizar unas sandalias que ya no usemos Con telas, cadenas, cinturones, avalorios... Yo os traigo una propuesta y que cada uno la adapte a su estilo A la primera tira decidí pegarle un rectángulo de tela tejana deshilachada por los lados Como la tira sola quedaba un poquito sosa, decidí colocarle un broche en forma de abeja en el medio Y pegarle unos brillantitos a cada lado para dar brilli brilli a las sandalias A la segunda tira decidí pegarle un cinturón en color khaki que compré hace mil años Como el cinturón era muy grueso y me daba miedo que el pegamento no fuera lo suficientemente resistente Decidí darle unas puntadas con aguja e hilo La tercera tira decidí cubrirla con tela tejana y decorarla con un trocito de cadena de colores Este primer DIY es muy simple y desde mi punto de vista el resultado es impresionante Así que os animo a dar una segunda oportunidad a ese calzado que ya no uséis Para el segundo DIY partiremos de la suela de unas sandalias o zapatos viejos Para empezar con una broca pequeña agujerearemos la suela por todo el alrededor Los agujeros los hice cada medio centímetro pero esta medida la podéis modificar Si os pasa como a mí y el color de la suela no os gusta lo podéis pintar Estas son las 5 piezas que necesitaremos Necesitaremos un rectángulo del ancho de nuestro pie por el largo deseado Un rectángulo del ancho de nuestro primer dedo por el largo deseado Dos tiras de aproximadamente 20 centímetros Y una tira de 60 En mi caso decidí hacer todas las piezas de ganchillo pero también podéis utilizar por ejemplo tela y cintas Para empezar cogeremos las dos tiras de 20 centímetros Las doblaremos por la mitad y las anudaremos en la tira de 60 centímetros Tal y como veis en el vídeo Una vez tengamos las dos tiras colocadas ya podemos coser las sandalias Para que la costura quede bonita utilizaremos dos agujas simultáneamente Es decir, pasaremos una aguja por el primer agujero de arriba a abajo Una aguja por el primer agujero de abajo a arriba y tiraremos de las agujas Pasaremos una aguja por el segundo agujero de arriba a abajo Otra de abajo a arriba Tiraremos de las agujas y ya tendremos la primera puntada Pasaremos una aguja por el tercer agujero de arriba a abajo Y otra de abajo a arriba Tiraremos de las agujas y ya tendremos la segunda puntada hecha Al principio pasaba ambas agujas a la vez Pero me di cuenta que era más fácil si pasaba primero una y después la otra Aún así os recomiendo que probéis ambos métodos y decidáis cual os gusta más Una vez hayamos hecho puntadas hasta la altura de medio tobillo Colocaremos la tira que hemos anudado antes Tal y como veis en el vídeo Y la coseremos Ahora seguiremos haciendo puntadas hasta media sandalia más o menos Donde encararemos la pieza grande de ganchillo y la coseremos Junto a esta pieza encararemos y coseremos el rectángulo del dedo Finalmente colocaremos la tira del dedo en su lugar La coseremos y ya lo tendremos hecho Para tercera idea empezaremos haciendo suelas En mi caso las haré con esta cuerda que veis en pantalla y con un ganchillo del número 6 Los puntos ganchillo que debemos hacer variarán en función de nuestro número de pie En pantalla estoy haciendo una suela talla 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 hebra anterior, pasar el ganchillo por ambas suelas, coger hebra, tirar del ganchillo, sacar la hebra anterior y así sucesivamente hasta unir las dos suelas. Como quería usar las sandalias para ir por la calle, una vez tuve las suelas de ganchillo hechas, decidí coserlas junto a las suelas de unos zapatos viejos. Para hacerlo, marcaremos la suela de goma cada uno o dos centímetros. Agujerearemos las marcas con una broca pequeña. Colocaremos la suela de ganchillo sobre la suela del zapato y las coseremos con aguja e hilo. En esta ocasión hice un pespunte simple porque aún no había descubierto el método de coser con dos agujas. Para terminar, haremos una pieza de ganchillo de la anchura de nuestro pie por la altura deseada y la coseremos a cada lado de la suela. Si nos gusta hacer ganchillo, también podéis hacer la tira con un trozo de cuero sintético o con una tela gruesa. Decidme qué os parecen estas sandalias. Lo que más me gusta de este vídeo es que todas las sandalias se pueden llevar por la calle sin miedo a que se rompan en cualquier momento. Para la penúltima idea necesitaremos unas chanclas, un trapillo que convertiremos en dos suelas, aguja e hilo y cinturones. Como los cinturones que quería utilizar estaban muy destrozados, decidí aprovechar las hebillas y hacerlos de nuevo con ganchillo. Para empezar, cortaremos la tira de la chancla. Os recomiendo que no la arranquéis porque si no os quedará la suela agujereada. Ahora haremos marcas en la suela cada un centímetro. Colocaremos la suela de ganchillo encima de esta, la sujetaremos con cinta adhesiva para que no se muevan y las coseremos del talón hasta donde queramos poner el primer cinturón. Como veis, estas suelas también las estoy cosiendo con una aguja, pero recomiendo que utilicéis dos. Los cinturones los colocaremos entre ambas suelas y los coseremos tal y como estáis viendo en el vídeo. Como los cinturones de ganchillo eran muy elásticos, decidí pegarles este material que creo que se usa en carpintería. El material quedaba bien pegado al ganchillo, pero aún así decidí darle unas puntadas por todo alrededor. Una vez tengamos las tiras cosidas por un lado, nos probaremos la sandalia y marcaremos donde coser las tiras por el otro lado. Para que las sandalias os queden a vuestra medida es muy importante que os las probéis constantemente. La última idea es de customización. En mi caso voy a customizar con piezas de ganchillo estas alpargatas manchadas de tinte amarillo. Para empezar, cogeremos las piezas de ganchillo y las colocaremos en la alpargata, haciendo una especie de puzzle. Este DIY es perfecto para dar una salida a todas estas pruebas que hacemos cuando estamos aprendiendo ganchillo. Una vez tengamos la sandalia a nuestro gusto, sacaremos todas las piezas, asegurándonos que queden en el orden correcto. Las piezas decidí coserlas por el revés para que las puntadas no se vieran, pero si queréis que las puntadas se vean, podéis coserlas por el derecho. Una vez tengamos las dos piezas de ganchillo. Las dos piezas cosidas las sujetaremos en la alpargata con alfileres y las coseremos. Una vez más, os recomiendo coser con dos agujas para que el resultado quede más limpio y profesional. Este DIY es muy simple, pero la verdad es que me gusta muchísimo porque da al zapato un aspecto totalmente nuevo. ¡Suscríbete al canal!